Hola, ¿qué tal mis queridos genios de Libra? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Tarot Interactivo en el que vamos a tratar tu horóscopo, tu horóscopo de esta semana, de esta semana que comprende desde el día 23 de abril hasta el día 29 de abril. Antes de nada, bienvenidos a todos los nuevos, gracias por suscribiros al canal, por compartir este contenido si lo consideras interesante para alguien de tu entorno y muchas gracias a los ya antiguos, a los ya asiduos por supuesto, muchas gracias a todos los genios de Club Esotérico 33 porque sin vosotros esto no sería posible. He querido darle un giro a esto, he querido darle un giro a este horóscopo semanal porque quiero de alguna manera que esto sea más personal y por eso ahora, a partir de ahora creo que lo voy a hacer así siempre, creo que me vais a ver siempre y bueno, espero que os guste este nuevo método, espero vuestros comentarios de qué os parece, cómo lo veis, tanto para bien como para mal, porque considero que todos los mensajes y todos los comentarios son constructivos. Muchas gracias por ponérmelos y muchas gracias por todo lo que hacéis por este canal cada día, gracias de verdad. Ahora sí, vamos a comenzar con las predicciones para este horóscopo de Libra en los próximos días, en esta semanita de abril de 2020. Vamos a hacer como siempre una lectura generalizada con estas barajitas de tarot, estas barajas del tarot gitano y este oráculo de Beline que son tan reveladores que de alguna manera a mí me gustan mucho porque ya os digo, son muy reveladores, tienen unos mensajes fabulosos, muy certeros y me encanta utilizarlo como lectura general, así que vamos allá. Por supuesto, después miraremos qué se le viene a Libra en el amor y qué energía va a reinar en estos próximos días para los genios de Libra. Vamos a ver, comenzamos, vamos a ver una visión global. Fíjate Libra, puede que estés planteándote, puede que tengas en mente hacer un viaje, hacer un viaje, es el momento de empezar a montarlo, a organizarlo. Te hablan de ese viaje y de que tienes que empezar esa organización después de esta etapa, después de esta semana del mes de, de final de mes de abril, te están diciendo que es el momento idóneo para iniciar los trámites de ese viaje. Un viaje quizás también a tu niñez. ¿De dónde vienes Libra? ¿Viajabas a algún pueblo, a algún sitio en concreto cuando eras niño? Quizás para muchos de vosotros en parte es un viaje soñado y en parte es un viaje como de vuelta a la niñez, de vuelta a esa inocencia. Es el momento de visitar a tus familiares que se encuentran lejos. Es el momento de volver a tus raíces, ¿vale Libra? Es importante para ti que hagas ese viaje, puesto que después de este viaje se te vienen cambios importantes, cambios a nivel energético y cambios a nivel personal, ¿vale? Te están hablando muy claramente de incluso, es un momento de vuelta a las raíces y también de vuelta al campo. El campo para ti, el retornar a esa naturaleza, el retornar a ese sitio o el hacer ese viaje soñado, para ti te va a aportar salud, pero salud a todos los niveles, no solamente salud física, sino salud psicológica, salud mental, salud a nivel general. Y eso sería muy importante para ti que lo empezarás a inicializar y que empezarás a hacer los trámites. De hecho te están diciendo que es algo que ya has pensado, que es algo que ya puedes haberte planteado anteriormente y te están diciendo que una vez de que finalice esta etapa es el momento idóneo para ti. Además es posible que viajes a un sitio relacionado con alguna mujer de la familia, quizás tu abuela, quizás tu madre, alguna mujer de raíces muy cercanas a ti y te están avisando, te están avisando a muchos de vosotros que podáis hacer este viaje, que quizás es un viaje que más adelante no vais a poder realizar, que más adelante se os va a perder alguna oportunidad si no hacéis este viaje. Así que si lo tienes planteado, hazlo, 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 te lo están recomendando encarecidamente. Debes volver a este sitio, debes volver con esta mujer de tu familia, ¿vale? También te están diciendo, después de este viaje, no pierdas esta oportunidad, te están diciendo que después de este viaje vas a encontrar que el camino a nivel general para ti es más llano, se acaban las piedras del camino, se acaban esas piedras, esas torpezas, esos problemas que puedas estar encontrando en tu día a día, en tu situación global, en tu situación general, van a desaparecer porque de alguna manera puede que vuelvas renovado de ese sitio, puede que vuelvas con nuevas perspectivas, con nuevas formas de ver las cosas, de ver la vida o que incluso esa mujer, si consigues hablar con ella, si consigues verla, ese trayecto te consiga hacer una reflexión, alguna reflexión vas a conseguir de este viaje que va a hacer un cambio interno brutal para ti y que necesitas. Necesitas ese cambio, necesitas esa evolución y necesitas esa reflexión. Así que tenlo muy en cuenta, Libra, si tienes planteado ese viaje, en cambio puedo decir para las personas que no tienen ese viaje, a nivel global aquí te sale una semana complicada, complicada a nivel de sentimientos, complicada a nivel de tu estado anímico, pero sin duda también te están diciendo que es una mala racha y que no te preocupes porque después de esta semana parece que las cosas vuelven a su cauce, parece que las cosas vuelven a coger un nuevo color y vas a poder sentirte mejor de aquí en adelante. Si has pasado por un mal momento, una mala racha en estos días, no te preocupes, parece que vas a recoger la fuerza, sobre todo agárrate a esa fuerza femenina que todos tenemos, tanto chico como chica, somos duales, tenemos ahí una parte masculina y una parte femenina, agárrate a tu lado femenino y con ese ves a tu triunfo, ¿vale? Te están hablando de lo femenino, de lo artístico, de la creatividad, si eres una persona creativa, ponte a crear, ponte a pintar, canta, crea música, es un momento importantísimo para ti para hacer creaciones, creaciones artísticas, ¿vale? Muy importante para estos Libra. Venga, vamos a ver, vamos a ver qué energía va a reinar para Libra, qué energía va a reinar o qué energía, con qué energía ha de tener cuidado, qué energía ha de controlar también, si es necesario, estos genios de Libra en esta semana de abril de 2020. Venga, vamos a ver. Mira, aquí te están diciendo también que tienes una energía, fíjate, tienes aquí dos torres, tanto en una baraja como en la otra, espero que no te salga en la siguiente, ahora lo comprobaremos. De todas maneras, igual una te sale del derecho y otra del revés y queda como compensado, ¿vale? Esta semana es una energía un poco estancada, un poco te puede que te sientas bloqueado, un poco de estancamiento, de no saber qué hacer, de no saber tomar decisiones. Sin embargo, también te están diciendo que vas a disfrutar de la energía de fin de ciclo. Tienes un fin de ciclo muy a la vista para ti, Libra, un fin de ciclo importantísimo y fíjate que al final, por un lado vas a tener, fíjate qué balanza tan bonita nos acaba de salir. Por un lado vas a tener la parte de la feminidad, que es la que tienes que recoger, como te he dicho antes, y fíjate qué energía vas a tener, la del emperador, la masculina. Tienes que conseguir esa balanza entre tu energía masculina y tu energía femenina. En el momento que consigas ese equilibrio, Libra, vas a conseguir un éxito rotundo a todos los niveles. Vas a disfrutar de las dos energías y tienes que saber equilibrarlas, tienes que saber balancearlas, como tú bien sabes hacer, ¿vale? La energía masculina en este caso lo que te otorga es poder, es fuerza, es ser decisivo, la toma de decisiones. Quizás tienes alguna decisión en estos próximos días y vas a tener el poder del emperador para poder tomar esas decisiones correctamente. Así que disfruta de este cambio de ciclo, de este cambio de evolución y no desperdicies para nada esta energía del emperador que tienes por aquí. Porque además la torre de la que te he hablado en este caso te está saliendo invertida. Cuando te sale invertida lo que te están diciendo es que después de este final de ciclo, que lo tengo por aquí arriba, te viene una temporada de volver a construir, de volver a construir cimientos, de volver a construirte a ti mismo. Así que aprovecha esa energía que va a ser muy positiva para ti para poder tener fuerzas y tener valor y tener coraje en esa toma de decisiones que se te puedan presentar. Venga, vamos a ver qué se le viene a Libra en el amor. A Libra en el amor en esta semana del 23 al 29 de abril. Vamos a ver, Libra en el amor. Mira, te están diciendo, esto ya están hablando claramente a un grupo de personas, este grupo de personas, aquí tienes la otra torre, tienes tres torres con diferentes barajas, lo que pasa es que dos de ellas están invertidas, ¿vale? Ahora te lo explicaré. En este caso te están diciendo, en primer lugar, las personas, las personas, el grupo de personas de Libra que me estéis viendo o interesados en el horóscopo de Libra, te están diciendo muy claramente, si estás en una relación clandestina, sal de ella, sal de ella, comunica que no quieres estar aquí, comunica que eres débil, que esto te está debilitando. Es el momento de crear otros cimientos, sobre todo para los que estáis en una relación clandestina, ¿vale? Una relación oculta, para los que no me hayáis entendido, una relación oculta. Fíjate, además aquí, hablando de ocultos, después tenemos la luna, te están diciendo que es el momento de forjar nuevos amores, nuevos amores que van a llegar en un futuro. Aquí te llegan nuevas relaciones y puede que por esta relación que estás manteniendo en este momento, en la clandestinidad, puede que te pierdas algo maravilloso. Y sin duda, aquí tienes ese cambio de ciclo y vas a encontrar y vas a ser feliz y vas a conseguir lo que te propones a nivel sentimental. Deja esa relación si consideras que es una locura, porque muchos de vosotros consideráis que es una locura, muchos de vosotros consideráis que tenéis que acabar esto. Si ese es tu caso, te están diciendo que es el momento idóneo y además te están ofreciendo el universo, la fuerza y el valor del emperador para finalizar algo que no te lleva a ninguna parte, Libra. Así que si es así, ponte en marcha, coge el toro por los cuernos y finaliza esa relación que no te lleva a ninguna parte, porque además después de esta relación oculta, después de este abandono, que además te puedes sentir abandonado, si estás en una relación así, puede que te sientas en soledad, porque esta persona no te está aportando lo que tú consideras que te mereces. Estás considerando que es una relación injusta para ti. Si ese es tu caso, sal de aquí, porque en adelante te llega el mundo. El mundo es, como ya os he dicho en muchas ocasiones, conseguir lo que uno se propone, lo que uno necesita y lo que a uno le hace feliz. Así que no pierdas más el tiempo si ese es tu caso, Libra. Y por supuesto también tengo por aquí a las personas que están en pareja. Las personas que están en pareja los hay por supuesto que estarán bien y los hay por supuesto que estarán mal, ¿no? Pero aquí hay una clave importantísima y te están diciendo que los patrones que tienes con tu pareja no los vas a cambiar, ¿vale? Supongo que para muchos de vosotros este mensaje es importante y te están diciendo, estos patrones no los vas a cambiar, no vas a conseguir cambiar a esa persona que tienes contigo, no le des más vueltas, no lo intentes más, no seas pesado, no vas a cambiar nada. Las cosas son lo que son y si te gusta, te quedas. Si no te gusta, déjalo marchar, déjalo fluir. Quizás no es para ti, quizás no estáis hechos el uno para el otro. Si no te gusta, no te hace feliz, Libra, te están diciendo claramente que estés en la relación que estés, no importa, clandestina, en pareja estable, matrimonio, da igual, no importa. Estés en la relación que estés, te están diciendo que si no estás bien, si esto te debilita, si esto te lleva a sentirte solo, no estés así, déjalo, déjalo marchar, no te quedes atrapado en una situación que parece cómoda porque después te viene el éxito. No te quedes en un sitio en el que no quieres estar, ¿vale, Libra? Venga, vamos a ver qué guía o qué consejo tienen para ti estas cartitas de la voz del ser. Estas cartitas de la voz del ser para Libra. Venga, vamos allá. Intuición, fíjate, además te están diciendo que eres una persona suficientemente intuitiva como para saber lo que está bien, lo que no está bien, lo que te va a hacer feliz y lo que no. Además, te sale una conexión con la espiritualidad, una conexión con tus seres de luz, tus guías, tus maestros, importantísima y es una conexión que vas a disfrutar muchísimo en estos días y que debes aprovecharla al máximo porque además te están diciendo que con el paso de este tiempo vas a conseguir realmente tu propósito a través de esa conexión. ¿Tienes alguna duda? Pídela. ¿Tienes alguna pregunta? Pregúntala. Vas a recibir tus respuestas, vas a recibir señales. Quizás eres demasiado empático a veces, quizás eres demasiado empático y pierdes por ahí, por ser demasiado empático. Quizás te centras demasiado en los demás y se te olvida tu propio dolor, tu propio daño, tus propias necesidades y tus propias ilusiones de felicidad. Quizás se te está olvidando por algo que no merece la pena. También te están recomendando que de alguna manera con esa empatía intentes ser más egoísta hacia ti mismo, más egoísta con tus propios sentimientos y tus propias ilusiones de cara a un futuro. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo con algo que no te va a ninguna parte. ¿Vale, Libra? Venga, por último vamos a ver qué mensaje, se nos ha quedado aquí este pétalo, vamos a ver qué mensaje tienen estos ángeles, estos arcángeles para ti, Libra, en esta semana de abril de 2020. Vamos a ver qué mensaje, qué guía, qué consejo o qué frase motivadora tienen para ti estos arcángeles de esta baraja del tarot de los arcángeles. Mira, aquí las tengo las dos. Perfecto. Vamos a ver qué tienen que decirte. Aquí tienes el 8 de Rafael. Fíjate qué carta tan bonita. Y el 6 de Miguel. El 8 de Rafael, no sé si lo podrás ver muy bien, pero es una mujer esperando como al final de una escalera a un señor que está arriba del todo. Estás abajo, estáis a diferentes niveles. En el momento en el que tú adquieras ese nuevo nivel de conciencia, ese nuevo nivel de evolución, ese nuevo nivel de egoísmo hacia tu bienestar, conseguirás tu buen futuro amoroso. No pierdas esta oportunidad, Libra. Te espera algo mejor. Fíjate, sin haber leído el mensaje, la verdad, te espera algo mejor. Haz lo que sientas que es correcto. Una búsqueda espiritual es perfecto con lo que te acabo de decir. Encaja perfectamente. En el momento que pidas ayuda a tus seres, a tus guías, te la van a dar. Y además tienes esa energía del emperador, esa fuerza para hacer lo que necesitas en este momento. 6 de Miguel. Es la luz al final del túnel. Suspira de alivio y elabora nuevos proyectos. Traslado o viaje. Fíjate que el 6 de Miguel ya nos está hablando también de ese viaje que hemos visto al inicio. Acuérdate de esta lectura, Libra. Es importante que la tengas muy en cuenta, Libra. Guárdate el vídeo en me gustas, guárdate el vídeo en favoritos. Tenla en cuenta de cara a un futuro. Tenla en cuenta todos estos mensajes que para ti van a ser muy importantes, Libra. Espero que te haya gustado el vídeo. Te veo en los próximos. No olvides dejarme tu like si te gustó. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.